Bienvenidos y bienvenidas a este video informativo. Mi nombre es Nelson Castro y te invito a conocer los artículos 35 y 36 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia. Estos artículos enfatizan la importancia de la transparencia en las compras públicas y contratos emitidos a través de órdenes de compra. El artículo 35, Contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas relativas a compras menores a 3 UTM. Establece que cuando corresponda, se deberá publicar la siguiente información en una planilla separada. A. Año y mes al que corresponde la publicación. B. Individualización del acto administrativo que aprueba la contratación, tipo, denominación, fecha y número, como lo sería el acto administrativo que autoriza los montos globales para las compras destinadas a operaciones menores. C. Individualización del contratista. Nombre completo de las personas naturales y reacción social y RUT para las personas jurídicas. En el caso de una persona natural, no deberá indicarse su RUT. D. Unidad monetaria del monto o precio total convenido. Por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, etc. E. Monto o precio total convenido. F. Objeto de la contratación o adquisición. G. Fecha de la contratación o duración de la misma, si ésta tiene una vigencia superior a un día. H. Enlace al documento firmado por él o los funcionarios o funcionarias competentes en que se detalle el objeto de la compra, nombre o razón social del proveedor, fecha y monto de la misma. Se entenderá por funcionarios o funcionarias competentes aquellos a cargo de las finanzas del sujeto obligado y o el jefe o jefa del departamento, unidad o dirección que realiza la contratación. I. Enlace al acto administrativo que aprueba la contratación. Para este ítem deberá consignarse un mensaje que indique que las boletas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a información pública. Finalmente, el artículo 36 sobre contratos que hubieren sido formalizados mediante la emisión de orden de compra. En este ítem se deberá informar en una planilla separada lo siguiente. A. Año y mes al que corresponde la publicación. B. Individualización de dicha orden, denominación, fecha y número. C. Individualización del contratista, nombre completo para las personas naturales y razón social y RUT para las personas jurídicas. En el caso de que se trate de una persona natural, no deberá indicarse su RUT. D. Individualización de los socios, socias o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras según sea el caso. E. Objeto de la contratación o adquisición. F. Unidad monetaria del monto o precio total convenido, por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, etc. G. Monto o precio total convenido. H. Duración del contrato, indicación de la fecha de inicio y de término o señalamiento de que éste tiene una cláusula de renovación automática. I. Enlace al texto íntegro de la orden de compra. Estos artículos buscan promover la transparencia y la rendición de cuentas, permitiéndote acceder información clave y entender los detalles de las compras y contratos públicos. Juntas y juntos, podemos trabajar por promover la transparencia y el acceso a la información pública. Estos artículos buscan promover la transparencia y el acceso a la